Atención a estos resultados, cuartos en el pasado mundial de mayores, subcampeones en el último mundial sub-17, finalistas de esta Copa América y además clasificados al fútbol de los Juegos Olímpicos en Londres. Con estos resultados nadie puede dudar hoy que los uruguayos están en la cumbre del fútbol suramericano. Veremos qué hacen en el mundial sub-20 de Colombia, en el que integrarán el grupo B que se jugará en Cali. Su debut será el próximo sábado ante Portugal. Con sus cámaras en las manos, los juveniles de la Celeste no dejaron escapar un detalle de su llegada a la ciudad de Cali, donde debutarán el próximo sábado. Bueno, la verdad que muy contentos, trabajamos con mucha tranquilidad, la verdad que nos preparamos muy bien y bueno, con muchas expectativas esperando el primer partido, ¿no? Hice un buen trabajo en el sudamericano y creo que el grupo está muy bien como para hacer una buena actuación en este campeonato. El capitán y figura del equipo uruguayo Diego Polenta, quien pertenece al Genoa italiano, agradeció el recibimiento de los caleños en el aeropuerto Alfonso Bonilla, Aragón, que incluyó unas clases rápidas de salsa. Muy agradecido a toda esta gente que nos recibió. Sabemos que es muy difícil, pero bueno, nosotros tenemos mucho trabajo. Los jóvenes celestes quieren ir poco a poco. No hablan de objetivos a largo plazo, por ahora solo se refieren a sus rivales de la primera ronda, Portugal, Nueva Zelanda y Camerún. Muy contento de estar ya en Cali y esperemos que la gente se haga hincha de Uruguay en esta serie y que él sabe estar en el estadio alentándonos. Desde mañana la sub-20 de Uruguay comenzará su última semana de trabajos en Cali a la espera de completar una gran actuación, como ya lo hizo la sub-17 en México, donde se quedó con el segundo lugar.